Aquí estamos entonces para compartirles qué es unción, a qué le llamamos unción, porque nuestras técnicas son de unción. ¿Cuándo estoy haciendo unción? Estoy haciendo unción cuando estoy aplicando aceites en los pies, por ejemplo. Si estoy aplicando aceite puro en los pies, voy a aplicar ahora Harmony, lo puedo dejar caer y cuando estoy haciendo un ajuste de valores, estoy haciendo unción. Puedo poner aceite puro en los pies. Siempre que estoy haciendo una demostración, digo, lo que tú podrías hacerte a ti mismo o a ti misma es lo que le puede estar haciendo a otra persona. Cuando el aceite cae sobre el campo de energía, sobre la zona, se producen cambios instantáneos a nivel energético en el lugar, instantáneos. Cuando ustedes tomen el curso de liberación emocional, ahí les compartiremos un poco acerca de cómo los esenios veían el hecho de qué pasaba en el campo de energía sobre un órgano, sobre una parte del cuerpo cuando se coloca un aceite. Cuáles son los cambios que se producen adentro en el campo energético para la persona que tiene la capacidad de ver más allá de lo físico. Así que esto es unción. También nosotros podríamos estar haciendo unción con un aceite, ya una mezcla, una dilución, ¿verdad? Entonces, tanto puedo aplicarlo con la mano, como dejarlo caer. La manera realmente como se hacía la unción en la época bíblica era dejando caer. ¿Sí? Dejando caer. Y luego... Esparciendo, ¿verdad? Lo mismo, las rodillas. Quiere decir que cuando estamos haciendo aromaterapia, estamos haciendo unción. Esa es unción. Mujir, ya lo vimos ahí. Vamos a poner todo el aceite. Ya lo tienen también en los videos. La persona que vaya a tomar el curso de masaje a distancia para poder aprender a hacerle masaje a la familia por partes, cabeza, hombros, cuello, pies, piernas, espalda. Y las que están tomando el diplomado, ya saben que esto mismo lo mostramos en el curso de masaje. El centro de la aromaterapia no es el masaje. El centro es el aceite y el masaje es un complemento. Se unen los dos para dar un resultado maravilloso. Vamos a cubrir aquí. Y... ¿Cómo dibujimos el abdomen? Lo mismo. La persona se va a bajar la ropa. Vamos a dejar caer los aceites. Y podemos o bien masajear o bien hacer un pase de pluma que en otra parte de este curso ustedes van a ver el pase de pluma y es lo que se utiliza en la técnica de botas de choque. Otra es en el pecho, por ejemplo. Si nosotros queremos poner el recé en el pecho, que en esta época sería espectacular, podemos solamente dejar caer las botas. Cuando hacemos la técnica de liberación emocional, esto es mágico. Dejamos caer las botas, esparcimos y las botas a medida que podemos hacer, como les digo, pase de pluma. O podríamos estar haciendo un enflorage con los dedos. Y por supuesto la persona va a sentir el aroma, ¿no? También podemos ungir dejando caer los aceites. Yo tenía mi purification aquí. Se me quedó escondidito por algún lado. Vamos a usar armonía otra vez. Cuando ungimos pecho, se abre, se produce alivio de la ansiedad, de emociones, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que eso ustedes pueden hacer un preparado, como lo vamos a ver en otra parte del curso, en donde hacen una mezcla dentro de un frasco para que la persona se pase. O pueden estar dejando caer a 10, 15 centímetros del cuerpo. Eso va a entrar en los otros cuerpos antes que en el físico y se siente sumamente poderoso, sumamente agradable. Ahora vamos a hacer, como se hace en Ayurveda, ¿ven que se deja caer el aceite? Vamos a dejar caer el aceite y vamos a mojir la frente, ¿verdad? Siempre los pases son muy suavecitos. Ahora de nuevo le vamos a pedir a ella, le vamos a quitarle a los aletes. Cuando estamos trabajando con aceite, Gilly nos propone que la persona no tenga metales para que eso no entorpezca con la energía. de lo que estamos haciendo. Espero no estar molestando. Y otra forma sería ungir las orejas. ¿Sí? Son todas técnicas distintas. ¿Sí? Le voy a humedecer mis dedos. Voy a ir masajeando a las orejas. Voy a masajear las orejas, que está representado en todo el cuerpo allí. Y voy a ir masajeando hasta arriba, cuidando de no tirar de los pelitos. Puedo volver a humedecer. Puedo volver a humedecer. Igual que hombros, que dejo caer a esta altura. ¿Verdad? Dejo caer a esta altura, porque si no dejo caer a esta altura, no permito que se provoca la unción. Y voy masajeando. En otro momento, que ustedes tomen un curso sobre el masaje de orejas, la glisología en las orejas. Y por ahí hay unos esquemitas que ustedes pueden ver, la zona que corresponde a cada parte. Por ejemplo, esta de arriba es mamá y papá. Así que siempre más ajenas, porque no conozcan a nadie que no tenga que resolver cosas con mamá y papá.